Deja las drogas alimentarias, te vas a sentir libre de sustancias adictivas que controlan tu vida y no te permiten vivir en libertad. Los argentinos consumen el doble de azúcar de lo permitido para preservar la salud. Según la OMS, 50 gramos. Es el país de la región con el mayor consumo. El excesivo consumo de azúcar y derivados presentes en los alimentos industrializados y que son consumidos prolongadamente pueden generar daños en el organismo produciendo enfermedades que pueden alterar la calidad de vida y los ponen en peligro. El estudio latinoamericano de nutrición y salud, ELAN, dio a conocer que los argentinos consumen en promedio 115 gramos diarios, de los cuales 91 corresponden a azúcares provenientes de galletitas, panes, dulces, gaseosas, jugos, golosinas, etc. Las pastas se metabolizan y su residuo final es la glucosa. El consumo de azúcar, que es la sacarosa, azúcar de mesa común o en forma de jarabe de fructosa, de maíz utilizado en las bebidas gaseosas, en los jugos, por ejemplo, que ambos son industrializados, ocasionan efectos nocivos, especialmente a nivel hepático. Cuanto mayor sea el consumo de nutrientes nocivos, habrá mayor acumulación de grasas, inflamación en el hígado, similar a la que produce el alcohol, originando un síndrome metabólico que se caracteriza por hiperglucemia, que origina diabetes tipo 2, aumento de triglicéridos, obesidad, hipertensión arterial, entre otras. El azúcar es más danina para las arterias que la grasa, favorece la acumulación de la placa ateroesclerótica, infartos, enfermedades vasculares, también enfermedades cerebrales, infarto cerebral o cardíaco. El jarabe de maíz de alta fructosa produce toxicidad en las células endoteliales que se encuentran en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos y en el corazón. Existe una relación de hígado graso y síndrome metabólico que lleva a una mayor incidencia de enfermedad hepática que puede conducir a la cirrosis y a las enfermedades cardiovasculares. Aunque no sea la única causa, el abuso de azúcares, hidratos de carbono, es una de las principales causas del aumento de peso. La primera consecuencia a nivel metabólico es el aumento de peso que produce un aumento de triglicéridos que hace que el páncreas produzca menos insulina y se pueda ocasionar diabetes. El excesivo consumo de azúcar es una de las principales causas de riesgo de caries dentales. El azúcar más riesgoso es el de mesa. La angustia nos conduce a buscar alimentos industrializados que son adictivos, que actúan como circuito de placer y recompensa, que en la realidad lo que ocasionan es más ansiedad y estimulación de las papilas gustativas. Al ser ingeridos a la noche pueden perturbar el descanso. Conclusiones. Los alimentos procesados industrializados tienen un proceso de absorción rápida. Hay que preferir alimentos con mucha fibra que van a enlentecer la absorción. Por ejemplo, un vaso de leche o yogur casero con semillas trituradas en el momento. O una banana no madura, un puñadito de frutas secas. Lee las etiquetas para identificar el azúcar oculto. Entre los productos que tienen más cantidad se encuentran los alimentos procesados. Galletitas, cereales para el desayuno, panes, papas fritas y yogur, esos que tienen la pulpa de fruta y los cereales dextrinados. Tené presente todos estos aspectos. ¿Para qué? Para que la compulsión no llegue a tu vida. Solo una cosa convierte en imposible un sueño. El miedo a fracasar.